Y yo veré crecer la semilla, y para mi rap vivirá la defensa Y cuando veas que estás atrapado, escucharás mi canto Recuerda que soy tu hermano Oye bien, comillas de fantasía, vida es la cambie Por saber cómo es la vida, es la vida Ay, 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 qué mal me va Soy el protagonista que se encarga de mostrar La verdad, como la puesto, me conservo, sigo en eso Muchos quieren mi cabeza, apagarían por verme muerto Sería la forma en que detuvieran al guerrero Pero no terminarán con mi mensaje de hierro Tirando cartones como blanco en la línea de fuego Yo pregunto cómo está, firmen a la orden Creo que te entiendo, ahora cambio y muero Las acciones de mi abuelo son mi perdonamiento Ahora soy un yo y un guerrero del tiempo Como la vida es así, ya tengo que prestar Solo tengo señas, yo les vengo a presentar Campeando con los cabros de mi caida y de mi barrio Tengo derecho y lo encuentro en el escenario Más de otra mi mente Quienes más frenado, compren con realidad Quienes más frenado Sabes bien que mi escuadra no se conforma De la cabeza hasta dos pies a tu vida le damos forma Para que no se queden cuando les llegue la hora Quienes temen, temen al ver que quien amanece ahora Quienes más ganando y demostrando A los futuros que ya vienen despailando Poetas sin remedio, poniéndose al mando Pensando lo que alguna vez quisieron desarmar A los loca coches que quieren intentarlo La puerta de mi escuela, te siguen esperando A los loca coches que reñan a aquel que habla Habla, habla Que de seguridad es tu propia mierda A los loca coches que te rompemos los esquemas Cama buscando guerra Que estos que inventan los omanos, saco hueá Soy un ser humano que no nací sabiendo lo que digo y escribo En la calle lo fui aprendiendo y batallando Porque así día tras día el rap, pero fuimos ganando Mientras que otros de dinero se iban alimentando Recibe este mensaje y la antifaz se está dejando Y yo veré crecer la semilla Y para mi rap vivirá la defensiva Y cuando veas que estás atrapado Escucharás mi caso, recuerda que soy tu hermano Porque sé que eres la semilla Y para mi rap vivirá la defensiva Y no con lujo, si no comete, te enseñaré Y no con lujo, si no comete, te enseñaré Y no con lujo, si no comete, te enseñaré Y no con lujo, si no comete, te enseñaré Que arano no tiene que convencerse De lo que soy, que llevo mi canto, meto mi flow Para que te preguntes si a mí lo que sé En medio de esta ambición la corrupción sobre los pobres crece En equilibrio se perdió, pero más se perdió en la guerra Pero yo con mi conciencia, tú lo que has dejado fuera Como nada que te pasa, que estás cosechando Tu fruta envenenada está mi hip-hop enfermando Haceles frente y en la batalla es lo que quiero Prefiero una conciencia limpia a ser un bandolero Mis ideales son siempre ok, lo verdadero Para que no dejaré tiempo de la destrucción Que la matanza no se aparte hoy de la educación Porque no tienes derecho de mi punto de vista Hacer lo que haces yo, yo, no te pierdo de vista Hacerlo con mi canto, poniendo precadillo La semilla está sembrado y te cambiará el destino Y yo veré que eres la semilla Y para mi rap vivirá la defensiva Y cuando veas que estás atrapado Escucharás mi canto, recuerda que soy tu hermano Porque sé que eres la semilla Y para mi rap vivirá la defensiva Y no con lujo, si no comer, te te enseñaré A guitarro con mi grain para que tú hagas el fin Y no con lujo, si no comer, te te enseñaré A guitarro con mi grain para que tú hagas el fin Y yo, no sé si la mamá, pues, antifazo No te la propias, no te llamaré Solo es MC Sin el ritmo, chiquita, un benignita Aquí en la casa, la mujer está siempre en el incalado Dime la costumbre de las pernas, mí ¡Suscríbete al canal!